Estar de eso, Milena no es feliz todavía. No, yo pienso... Milena yo creo que sí es feliz porque está con su pareja Daniel. ¿O no eres feliz, Milena? Porque en un momento ahí con Magali como que estabas media que tu felicidad se había roto con todo esto. No, yo soy una persona feliz, tranquila. Tengo por qué serlo. Tengo una hija, como lo dije, hermosa, que ya tiene un añito y tres meses. Tengo trabajo, tengo salud, tengo un buen hombre a mi costado, tengo mi familia que me apoya y que me quiere. Pero hay cosas que quedan que solo el tiempo las puede curar. Poco a poco. Hay una pregunta que todo el mundo se ha hecho. En la entrevista tú también dices que más o menos cuando la traes por primera vez a Greicy a los 14, 15 años, tú como que ya te habías dado cuenta, como que tenías un presentimiento. Pero si tú en ese momento tenías un presentimiento sobre lo que podía pasar entre ellos, ¿por qué en ese momento no dijiste, sabes qué Greicy, te vas a tu casa mejor y yo acá y mejor de lejitos todos? ¿Por qué lo hice? Pero ella vuelve. Claro, pero vuelve después de tres años, no es que se quedó viendo conmigo de los 14. ¿Y por qué decides traerla entonces? No, no, bueno, a ver, les explico. A los 14 años yo la traigo, ocurre un incidente que es el que yo ya he contado, que todos saben. De la correa. La correa abierta. Ocurre que cuando fuimos a circo en Huánuco, yo le encuentro los mensajes. A mí lo único que se me ocurre en ese momento, porque los dos me hacen sentir a mí como que yo soy una enferma. ¿De serio? Claro. Como que ves cosas que no hay. Entonces, que tu hermana menor te diga, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a hacer eso? Yo soy su hermana. Usted está enferma, está loca. Y que Edwin también me diga a mí, ¿estás loca? Llega un momento en que te lo creas. Te limpia el cerebro. Exactamente. Entonces, no puedes desconfiar de la persona que está a tu lado, porque es una persona que tú la ves con ojo de hija y dice, es imposible, ¿no? Y de él tampoco, porque dice, bueno, no creo. Puesta trabajo creer que se va a levantar a tu mano. ¿Cuál es lo único que cojo en el aire? ¿Qué puede ocurrir? A veces uno cuando está en el colegio, uno se enamora de su profesor que es mayor, uno se enamora de X persona que es mayor. Idealiza. Idealiza. Entonces, a mí lo único que se me pudo ocurrir sanamente es que ella lo estaba idealizando a él, o tal vez como un papá, o tal vez, qué sé yo, no lo sé. Lo único que pude decir es, ¿sabes qué? Mejor vaya para la casa y evitamos que ocurra una desgracia acá, que de pronto, porque yo lo veía era por el lado de ella, no por el lado de él, sino ella que lo estaba viendo con otros ojos. Mi, mi, digamos que mi, mi, mi decisión más sana era que ella se fuera con su mamá, con mi mamá, y, y pasó el tiempo y eso se murió, simplemente eso quedó en el olvido. En el olvido. En el olvido. Entonces, cuando están acá, mi hermana Kelly, la que habla conmigo y me dice que se quiere quedar a estudiar, que si le puedo dar la oportunidad y ayudarla para que estudie, yo le digo que sí. Y ella se pega y me dice, Mona, yo también, ayúdeme, que yo me quiero quedar. Y yo a mí no, o sea, son mis hermanas. Exacto, y la veía incluso como una hija. A partir de ahí había pasado muchos años. Queremos que veas lo que pasó el día sábado en aquel desastroso concierto. ¡Sí, hermana, sí, hermana, sí, hermana! ¿Qué sientes al ver estas imágenes, Milena? Yo te voy a hablar como artista, yo no voy a hablar referente al hecho en sí. Yo lo único que he dicho es, uno como artista, el artista uno se hace por el público. El público es quien lo hace a uno artista, primero. Segundo, el respeto se gana. El respeto no se pide, se gana. Y creo que tiene uno que ser muy carepalo Para pararse frente a un público Después de las acciones que ha hecho Después de destruir a una persona como lo ha hecho Después de ni siquiera inmutarse Ante el dolor de una persona Que sabes que le has hecho tanto daño Creo que uno tiene que ser bastante carepalo Porque eso no tiene otro nombre Es carepalo simplemente Cara de cemento Cara de algo que no te traspasa absolutamente nada Entonces tiene que uno ser bien bien carepalo Y tiene uno que ser bien incauto Para dejarse convencer Que uno es artista porque se lo dicen Porque se hizo conocido Va a cantar Va a sacar su grupo Yo dije algo Y lo vuelvo a repetir Yo a esa persona la hice conocida por algo Y por eso será conocida el resto de su vida Porque esa cruz la va a llevar aquí Por el resto de su vida El miércoles Estuvo acá en Hola Todos Y luego fue a Mujeres Arriba Dijo que iba a animar Y cantó en Mujeres Arriba un pedazo Que de verdad Desastroso Entonces yo pensé Que el sábado Ella iba a ir a animar No que se iba a poner Yo incluso Dijeron animación Incluso no se escucha A ver yo no sé Si está el audio No se escucha bien Pero no se le escucha a Rosana Cuando ella Articula las palabras Hola buenas noches No pero cuando están cantando Hay una pregunta Es difícil hacer eso Se escucha la voz de la chica de Bellaluz Pero no la voz de ella La pregunta en ese momento Porque como que insinuó Gracie no dijo tu nombre Como que dio a entender De que habían personas contratadas Que tú las habías contratado Para que le insulten Eso ¿Qué hay de cierto? Pagaste a 20 personas Para que vayan 20 o 30 personas Le tiraron botella No es que a veces Tú le pagas a 20 Y después los demás se contagian También A ver Milena Vuelvo y lo digo El respeto se gana El respeto se gana A donde voy yo Lugar donde voy yo Como el sábado Que estuve en Chincha En un matrimonio Cantando con mi orquesta Desde la más chiquitica Que tenga dos años Hasta la más anciana Que puede tener 70 80 años Yo siento el respaldo Y el cariño de esa persona Tanto en hombre como mujer Y creo Que por el otro lado Se va a reflejar lo contrario No soy yo Uno se gana La gente no es tonta Y el público no es tonto Y creo que las personas Sacan sus propias conclusiones El público no es tonto Y menos Menos Las mujeres Las mujeres somos muy intuitivas Y creo que todas Por no decir la mayoría Saben perfectamente ¿Qué le recomendarías A Gracie como cantante? Hay una cosa Que te equipó a tu marido ¿Qué le recomendarías A Gracie? Uno para tener manager Puede tenerlo Haciendo lo que sea Hasta Hasta ella Que sabe lo que es Tiene manager Entonces uno para tener manager Puede tener lo que sea ¿Por qué? Porque el manager Lo único que le preocupa es Poner porque tú eres El que pones el pecho Y él cobra por detrás Bastante incauta Empezando Para empezar por ahí Segundo Yo mañana no me puedo despertar Y decir Es que yo soy actriz Y de la noche a la mañana Me volví actriz ¿Por qué? Porque le quité el marido A mi hermana Porque le hice el peor daño De su vida Y por eso me volví actriz No Es lo que es Y no lo digo hasta ahora Por respeto Por respeto al público De la mañana Pero lo que es Es Y va a ser el resto De su vida Y esa cru la va a llevar Por el resto de su vida Milena pero ella Ella bailaba En el circo de Edwin Bailaba con tu grupo Ella es bailarina No Siempre te dijo Que quería ser cantante No No es nada de eso Nada Absolutamente nada Lo poco que aprendió Sí, sí, sí Lo aprendió Porque yo la esforzaba Porque yo la obligaba Porque yo estaba ahí Detrás para que Para que hiciera algo Por la vida Porque no le gustó No estudió Jamás terminó Ni siquiera la primaria Porque no le gusta estudiar Pero no crees que tu hermana Con 21 años No le gusta trabajar Tiene derecho A hacer algo de su vida también No tiene derecho Tiene derecho Claro Uno tiene derecho A salir adelante Pero la felicidad Roxana No se construye Bajo la infelicidad De otra persona Y ella no va a ser feliz Porque ella quiere Construir una felicidad A costa de mi De mi De tu infelicidad Felicidad Exactamente Y eso no va a prosperar nunca Porque como yo se lo dije En su cara pelada Arriba hay un Dios Y uno tiene que tenerle miedo A Dios y a la justicia divina Yo no soy loca Yo no soy loca Y menos teniendo una hija Que me necesita Yo no soy loca Porque yo no quiero eso Para mi hija Lo que uno Lo que uno Uno siembra Eso es lo que uno va a recoger Y lo que yo estoy sembrando Lo va a recoger mi hija Por eso en la vida Le haría daño a una persona Que yo sé que no me ha hecho nada Yo no soy loca Justo Aquí no hay nada justo 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 es lo que Lo que está pasando en este momento Porque la justicia divina existe Tú sientes lo que le hizo el público Lo que le ha pasado Uno se lo gana Es una consecuencia Es consecuencia de sus actos Uno se gana Lo que sucede Uno se lo gana solito Hay algo que tú dijiste En el programa de Magali Y es que tú querías poner Punto final a esta historia Sin embargo Hasta hace poco Has estado mostrando Los videos íntimos De tu hermana En otro canal A nosotros nos pareció muy fuerte ¿Piensas seguir con esto? No No, en verdad Lo hice De verdad Se me salió de las manos Y lo admito Créeme que A mí me cuesta Porque yo dije Y lo juré Y no, no Es una promesa Que hice por hacerle el bien Y hacerle el favorcito Que ni eso se merece Pero Lo hago es por mi tranquilidad Y en verdad Escogí a Magali Sentarme Y fue por eso Porque quería Desenmascararla Adelante de todo el mundo Con sus propias mentiras Y lo hice Y lo logré Y lo de los videos Fue algo que se me salió De las manos Realmente ¿Por qué? ¿Queremos? ¿Por qué? Por rabia Hay un video De día D Donde Gracie llora Queremos también Que lo veas Y luego tus opiniones Que lo ha cumplido tu pacto Mi promesa Porque es triste Que una persona Que promete algo No lo cumpla Y se ande burlando En todos los programas De uno La señora No sé si se le puede llamar Porque eso no es Ni el ser humano Estamos haciendo unos videos Dice mío Se la pasa Mostrándolos En todos los canales Y las personas Dice Profesionales Se paran burlando de mí Y mostrándoselo A todos ellos mismos Y tiene unos calificativos Feos hacia mí Diciendo que yo puedo Trabajar en películas Porno Pude haber hecho Lo que hubiese hecho Pero Es Es doloroso Que tu hermana Te quiera herir De esa manera Más que tu hermana Parece tu enemiga O O no sé Una persona extraña Esa señora Ya no solamente Va a tener que pagar Reparación civil Si no Ella se va a ir A la cárcel Ella es la que está loca Junto con su abogado Escuchen Es violación A la intimidad ¿Te arrepientes De haber mostrado Estos videos A algunos conductores? Yo te voy a hablar Que es doloroso ¿Sabes que es doloroso? Lo que yo le he contado Ahorita Anteriormente a Carla Doloroso es verte embarazada Que sepas que tu hija Viene con problemas Enferma Verte llorando Y ver como la otra persona Al otro costado Te da consejos Para que Para que recuperes Tu matrimonio Que no sabes Por qué estás perdiendo Eso es doloroso Verme sentada Sola en un país Con mi hija En mi barriga Pensando que mi hija Puede nacer enferma De síndrome de Down O que me le podría dar Hidrocefalia Ver que tu madre Te mire llorar todos los días Y saber por qué estás llorando Eso es doloroso El resto Eso es dignidad Lo que ella está perdiendo Es su dignidad Porque ya la perdió Hace mucho tiempo Una mujer Que se toma Los videos Que se ha tomado Haciendo las cosas Que ha hecho Con la edad que tiene Ese recorrido No lo tengo ni yo Que ya tengo una hija Y que he tenido un marido Miren esta señora Con la que vive ahora La conoce que un año Un par de años No, ni un año Ni un par de años Aquí hay que hablar Las cosas claras Pero por qué la defiende así Ustedes mismos Se dieron cuenta acá Cuando estaba viviendo En la casa de Ricitas Y si sacan sus cuentas Y si sacan sus cuentas Perdón, semanales Que son mucha gente Muchas personas Y yo hasta el momento No me topo ni una No me topo ni una ¿Cómo te parece? Hablamos del cumpleaños Magali incluso Le dijo que No solo había Whisky Si no había ron Tequila Cerveza Lo peor es que Solito se quema Ahí se fue de Lady En el cumpleaños De Grey Es decir Había Ellos que festejaron El cumpleaños Por eso Realmente yo no conozco Esa gente No sé quién será Realmente no sé A qué se dedican No sé si son Lo que son No me interesa Tampoco Sin embargo Sabías que la señora En su cuenta de Facebook Pone Las chicas que quieren bailar En el circo de Edwin Las chicas que quieran Entradas gratis Vengan acá Que acá les damos Entradas gratis Milena Yo tengo una pregunta Una pregunta clave Chicos ¿Clave? Milena Una pregunta clave Porque el público Quiere saber No temes No temes Que después de todos Los insultos Que le estás dando A Grey Que ella esté Acumulando pruebas En tu contra ¿Te podría perjudicar? Yo perfecta Yo siempre he dicho Difamación es cuando Tú dices algo Que es mentira Sí, así es Entonces Como yo tengo Absolutamente todo Para comprobar Que lo que yo he dicho No es mentira Aparte que Violación de la intimidad Es que yo cojo Y lo muestre Y lo cuelgue en un YouTube Esos videos Así como me llegaron a mí Le han llegado a muchas personas No solamente a mí Porque ella a mí no me los mandó Porque eso lo voy a dejar bien claro acá Esos videos Fueron grabados Y las personas que lo han visto Se pueden dar cuenta Que han sido grabados En un lugar Que no pertenece Nada a mi casa Si esos videos Hubieran estado en su celular Serían grabados En mi casa O en alguna locación De mi casa Cosa que no existe Porque es en un cuarto Que no sé Qué cuarto será Que no pertenece Es una parte donde hace calor Que no es acá en Lima Porque no pertenece No pertenece Simplemente A lo que A lo que estamos hablando Segundo Es imposible Sabiendo que ustedes mismos Estuvieron acá El video Donde ella muestra Que está embarazada Y ella misma lo dijo Que lo grabó desde Colombia Y o casualidad Que es el mismo lugar Donde aparecen estos videos Entonces ¿Qué quiere decir? Que esos videos Fueron grabados en Colombia Cuando estaba en Colombia Es imposible Que yo los tuviera En un celular Que le quité En el mes de noviembre Cuando ella En el mes de diciembre Estaba en Colombia Nos vamos a un corte Y luego vamos a ver Cuando Gracie dice Que ella te perdonaría Pero más adelante Le pidió perdón A tu mamá Después lo vemos Volvemos con Milena Y también con Luisito Caicho